Buenas tardes amigos, miren todavía andamos de camping y aquí está una casita miren arriba de los árboles es una como cabañita o es una este que es pues si no, una cabañita para hospedarse allí miren aquí ya estamos andamos por acá dando la vuelta y está bien este hay muchas cabañas pero acerca lo es y y que es una una curva muy este peligrosa una curva bien peligrosa miren aquí vamos de regreso a casita de regreso a casita es domingo este son las 4 de la tarde 4 40 ya vamos de regreso a casa todavía nos faltan como dos horas y media casi 3 para llegar a casa y ya vamos atrás después de un fin de semana muy este de un fin de semana muy este muy bonito muy relajante muy este pues sí muy bonito aquí vamos ya vamos de regreso a casita vamos en camino aquí está otra aquí es un restaurante es como un restaurante no sé qué es otra cosa está bien bonito bien bonito bien bonito yo no digo bien porque me agarro entro aire en los oídos pero miren qué bonito se ven estos arbolitos yo aquí todavía vengo bien emocionada ya no ven acá arriba muy bonito bien cómo cómo va esteban ya esteban ya va con la pata chanflera ya se cansó ya no quiere ni con pollo ya dice que ya no quiere caminar y ya esteban de enojado ya va bien estoy enojado porque nos bajamos aquí a caminar otra vez qué te pasa esteban dice que le duelen mapatas dice que le duelen mapatas pero aquí vamos a ir a caminar nada más un poquito de esteban camina esteban porque te piso te piso los talones y tampoco ya no quiero caminar porque también me de lima patas pero vamos a aprovechar un ratito que te todavía de la tarde cita que nos queda porque pues ya mañana mañana ya mañana se sigue la rutina de trabajar y de y de hacer todo el que hacer de la casa la limpieza ya voy bien cansada y apenas me suben la subida y ya voy como por la lengua de fuera y hay gente que ande a escalar y ya me cansé imagínense ellos como se suben a esas personas que les gusta el deporte extremo y de la señora y aquí como me suben ya ya no sé ni dónde oye ya no sé ni dónde oye ya no sé ni dónde oye se va a caer papi ay 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 vete para acá por acá miren ay ay yo quiero caminar por allá de abajo hasta allí papi hasta allí hay personas que van a escalar nosotros nomás andamos de bobiches pero miren aquí coincidimos con unas personas que están escalando y que nada más de ver ya se me encogieron los pies porque se imaginan las personas van a llegar hasta allá arriba miren que este pues qué deporte tan peligroso ahora esteban allá arriba no tiene miedo no te hace papi que no te es nada 20 guau y de allí nomás llega y se regresa allá va a subir hasta arriba miren va a subir hasta allá arriba esa señora ay no mía me dio miedo nomás de ver miren hasta allá a ver si alcanzan a ver ahí hasta allá está la carretera hasta allá abajo se mira miren se mira mira hasta allá abajo se mira la carretera y estamos en las alturas miren aquí andamos suscribanse denle like compartan este comenten y desde aquí de las alturas se mira bien bonito para allá abajo miren para allá abajo se mira la carretera se vio un carro si lo vieron desde aquí desde aquí este ya casi me voy a despedir porque ya ya habíamos de regreso a casita ahorita ya nos vamos a ir miren a pasar un carro hasta allá abajo miren me bajé como pudri porque está bien alto bueno no está tan alto pero para mí que yo estoy bien miedosa si está alto verdad si 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 te anima si miren allá va allá va jesús esteban mi esposo aquí va y yo voy hasta atrás porque a mí me da miedo espérense allí niñitos quédense allí jesús quédense allí jesús quédense jesús saludos jesús esteban ahí va jesús y esteban mi esposo y como mi esposo es bien aventado se va a subir a la roca a ver si se puede subir dice que se va a subir ay yo no me subo me está invitando pero yo no me quiero subir porque con trabajo me pude bajar de allí de aquí donde nos estábamos imaginen si para subirme me voy a me va a dar el patatus ahí arriba ahí está jesús y esteban viendo cómo se suben cómo se suben mi esposo miren uuuh que rápido uuuh saluda bebé saluda desde las alturas miren que alto está aguas se va a relajar allí se va a relajar allí y le va a pedir un deseo al universo jajaja a la madre tierra a la madre naturaleza le va a pedir un deseo un deseo bebé ya se quedó bien relax allí miren yo no me quiero subir allí porque a mí me da miedo a ver cómo te vas a bajar les vamos compartiendo algo eh de lo que estamos este haciendo este domingo esta tarde de domingo que ya menos se termina ya son las ya va para las cinco del cinco de la tarde más de las cinco y ya vamos de regreso a casita del campamento pero todavía nos quedó un poquito de sol y todavía lo vamos a aprovechar aquí el solecito miren lo vamos a aprovechar el solecito que nos queda todavía la tarde la luz del día lo vamos a aprovechar y queremos compartir un poquito a ver a ver bájate pues te voy a grabar eh ya va de regreso para abajo eh con cuidado papi te puedes ir rodando esteban no creas que está bien feo el camino ya no sé si grabar a esteban o grabar a mi esposo que esteban no te voy a seguir de paso papi no te voy a seguir de paso papi miren aquí andamos este en el este las montañas y aquí donde estamos aquí atrás de mí y aquí andan a una pareja escalando y esta bien altote yo con trabajo me pude subir allí ese pedacito y ya no me podía bajar, me daba miedo miren que alto se mira saludos ya vamos para abajo otra vez ya voy para abajo a ver si no doy el costalazo aquí porque o les grabo o ver si con donde camino pero aquí voy allí ya todos me dejaron en la colibrilla Jesús y Esteban y mi esposo ya van hasta allá enfrente y yo por estar acá atrapando moscas me quedé atrás lo bueno que la bajada ya es más fácil ya ahorita si me caigo pues voy a rodar para abajo y aquí miren me voy a abrazar de este árbol para llenarme de energía para cargar para cargar para cargar pila para para agarrar energía buena y nueva dejar la energía mala y aquí vamos a abrazarnos de este árbol miren a mí me gusta mucho andar en este la naturaleza nos encanta venir a este tipo de de lugares porque se siente bien relajante y bien a gusto yo me quisiera quedar aquí pero pues no se puede verdad y ya voy para abajo porque ya me dejaron aquí me estoy llenando de buena energía y se las transmito y se las paso con toda la actitud aquí se las paso va a ser un poco largo este video para que lo vean hasta el final y este compartan se suscriban y le den like miren hasta allá se mira de alto está bien alto pero se mira bien bonito ya me dejaron ya no sé por dónde se fueron estos hombres ay ay amor ya vengo solita aquí aquí vengo solita por esta por este camino ya me dejaron solita miren ya me dejaron solita solita miren aquí mi esposa está poniendo las iniciales la placa de nosotros bien aquí si la danza de mirar uy aquí seguimos el camino ¿eh? sube vámonos que así se va se va a levantar esa rama y vas a dar el costalazo hasta abajo uy aquí también me voy a agarrar de esta rama ¿eh? porque luego me voy a dar uno bueno vámonos vámonos ya bajamos ¿eh? ya bajamos hasta abajo estábamos bien altísimo bueno para mí es alto ¿eh? y pues la verdad es una experiencia muy bonita ¿eh? muy bonita yo los invito a que también nos salgan salgan a caminar hacer ejercicio a ejercitar el cuerpo y vámonos estamos bien alto miren no sé si se alcanza a ver allá miren ven aquí venimos a pasar aquí también un parquecito chiquito que está aquí en Sedar City se llama se llama Sedar City Sedar Cañón traído algo así se llama no sé bien decir ¿verdad? miren aquí les voy a compartir un poquito lo que vamos a venir a ver aquí ay no pasan de verdad aquí venimos ahora a caminar aquí todavía andamos a excursión todavía andamos a excursión aquí miren aquí les comparto un poquito no los voy a llamar ya miren aquí andamos todavía ahora venimos a otro lugarcito de pasadita aquí sobre la carretera miren aquí pasan los carros y aquí nos venimos a ver que vemos aquí miren ahí en la casadita nos va para acá abajo miren aquí venimos una pasadita se mira bien bonito todo a mí me encanta todo esto toda la naturaleza de estas es un gozo es un gozo es un gozo sin ayuda casadita es agua es agua miren qué bonita como les digo a mí nos encanta no quisiera enseñar no quisiera enseñar todo porque eso está bien bonito pero pues no se puede aquí es como un caminador un caminador para venir a hacer ejercicio miren 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 aquí va un rillito miren acá está un rillito miren acá está un rillito espérate te vas para allá no no hay nada de miedo miren ahí va un rillito un rillito un rillito y un rillito y un rillito Miren aquí Cuando llueve Cuando llueve hay de correr mucha agua Hay de correr mucha agua Porque se mira ahí como que arrastró palos Se mira ahí la seña Hasta donde corrió el agua Miren Está bien chido Es medio Tosa Miren que bonito se mira esa piedra Desde arriba Digo desde abajo hasta arriba Hasta arriba Una hermosa piedra Miren que es lo que hace la naturaleza Lo que hace Dios Oh my God Aquí ves con parto Ya venimos bien cansados Bien acalorados Ya con ganas de descansar en casita Ya Porque ya nos cansamos De la Envejeando toda vez De la semana Damos vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Muy felices Felices y contentos Un ratito Despejarnos de todas las cosas Ya nos vamos A casita Miren aquí todavía dominguito Dominguito feliz Aquí llegamos al McDonald's Que los niños quieren comer algo Que tienen hambre Y como todavía nos falta como una hora Casi dos horas Por llegar a la casa Pues aquí llegamos a comer algo Y vamos a ver que compramos Y vamos aquí a entrar al McDonald's Bueno aquí ya vamos a comer Otra vez un cafecito Un cafecito Bien bueno Escafenado Para agarrar energía Para llegar a Las Vegas Esteban ¿Qué pediste Esteban? Papi Bien diles porque ellos no van a entender Lo que dijo usted Papi mio Papi mio ¿Y qué más? ¿Y qué más? No le dieron un juguete Su jugo Y sus papas No Híjoles Aquí mi esposa pidió un spicy Nada más es una botanita Porque ya comimos Les repito Ya comimos Nomás que no les grabé Ya comimos ¿Verdad Jesús? Estaban si te comiste En los saquitos o no Allá en el camping ¿De qué era tu taco? Como que es un saludo Pastor 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 Y los comparto Un McDonald's Lo vamos a comer Y otra vez seguimos Miren aquí Vamos a comer Vamos a comer bien guanera Un cafecito ¿Está preparado Jesús? Sí El café ya está ¿Está preparado? Sí Ay, qué rico No me miran, eh Pero acá estoy No me miran, eh Pero acá estoy No me miran 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 Qué bonito Qué bonito Ay, qué bonito Esa toma tan bonita Este paisaje Ay Nos vemos como rebotando De repente Pero miren qué bonito El paisaje este De La metida del sol Ya se está yendo Ya se está entrando Más bien Miren 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 Oh my God Muy bonito Muy bonita Buenas noches Amigos del YouTube Miren 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 Gracias.